¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Ahora sí, me metí hasta la cocina, porque vamos a conocer un lugar maravilloso. Mientras tanto, vamos a entrevistar a la guapísima, ¿qué se llama? Avelina. Avelina, platícanos todo lo que vendes en tu local. Bueno, tenemos chinelos, plumas, imanes, blusas típicas, que es de artesanía, de la eterna primavera. Tenemos monederos, velas hechas de cáscara de naranja. Y los típicos chinelos. ¿Ya vieron este chinelo amigos? Está padrísimo, es típico del estado de Morelos. Miren nada más, qué preciosura. También como pueden ver, aquí tenemos caballitos. Ah, miren nada más. La artesanía de aquí de Morelos, eso nosotros lo fabricamos. Ah sí, no me diga, ¿en dónde? Pues aquí nosotros lo pintamos. Ya lo ven, artesanías en su canal Ritmovisión. Miren nada más, qué preciosura. Miren nada más, qué preciosura. Miren nada más, qué preciosura. Miren nada más, qué preciosura.